Tuvo lugar hoy el acto conmemorativo del aniversario número 50 de las obras de canalización del río Chubiscar, dándose cita a autoridades como el gobernador César Duarte, el presidente municipal Marco Quesada y Graciela Ortiz, entre otros. Esto en el monumento a Teófilo Burunda cerca del parque El Relís. Javier Garfio Pacheco tuvo a cargo los antecedentes de la obra, que comprenden 450.000 metros cuadrados que se rescataron, un muro de contención de 7.000 metros lineales, entre otros datos técnicos. Indicó que la presa es una obra hidráulica que ha permitido resolver los problemas de distribución de las aguas. Garfio mencionó que gracias al empeño de Teófilo Burunda en su papel de gobernador, logró el desarrollo de proyectos como el de la canalización, que se inauguró en noviembre de 1961. Y es también un reto, con sueños de muchos tiempos y dificultades, en la que la política nos permita construir los acuerdos y la solución para hacer de una vez por todas una obra trascendental e importante como ofertar un servicio público de transporte digno y seguro para los chihuahuenses. Esa es, sin duda, el gran compromiso, porque quienes hicieron obras como esta nos han dejado la tabla muy alta y de ahí para arriba hay que seguirla elevando para que los que vengan tengan la obligación y el compromiso de asumir los retos que Chihuahua y los grandes hombres de Chihuahua han dado en la historia y lo han acreditado con obras y con hechos. Informo para TV Diario, Elena Trejo